Debido a problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad, no hemos podido subir este vídeo junto a la llegada de Shur. Os pedimos disculpas y os dejamos con el vídeo. Hola muy buenas guardianes, soy Virtualete de Universal Destiny.com y en esta ocasión os traigo el Shur de esta semana, el cual se encuentra junto a los representantes de la vanguardia en la torre. Nos ha traído, como siempre, engrama tradicional de arma pesada, este nos lo recomiendo comprar ya que nos da armas de antes de redes poseídos, una fortaleza craneal infranqueable de titán que nos otorga una carga cuerpo a cuerpo adicional, recarga la super al matar enemigos con el cuerpo a cuerpo que no sean guardianes y recarga el cuerpo a cuerpo al recoger orbes de luz. El casco llamado radar de Zopenko de cazador lo que hace es mantener siempre el radar activo, también nos regenera la super al eliminar enemigos que no sean guardianes con nuestro cuerpo a cuerpo y rellena la salud con orbes. Las garras de Jankara o anteletes de hechicero lo que hacen es otorgarnos una carga de cuerpo a cuerpo adicional, nos aumenta la velocidad de dichos ataques, los ataques cuerpo a cuerpo, y aumenta la velocidad de recarga de los fusiles automáticos. La verdad es que mucho no recomiendo comprar lo anterior ya que a 280 no merece mucho la pena. Ha traído engrama excepcional de guanteletes. Y bueno, ya solo por comentar las cosas que trae siempre, las tres monedas, que nos otorgan la posibilidad de que el próximo boss nos dé una engrama excepcional, recarga sintética pesada, motores de colibrí azul y verde, y como siempre el intercambio de monedas extrañas y motas de luz. Pues nada guardianes, esto es todo. Espero que os haya gustado, os haya sido útil la información, y como no, nos vemos en la frontera.